¿A qué tú me dices amiga? Permiso! 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 La gente me pregunta ahora qué va a pasar Pues un día me va bien Y al otro me va mal Y como soy cantante siempre pienso en grandes y brindo con vino Yo no voy a parar hasta ganarme un Grammy Latino Y como soy cantante siempre pienso en grandes y brindo con vino Yo no voy a parar hasta ganarme un Grammy Latino Me gote refresco la memoria Y mira como estoy Que yo no me confundo Hay una pila de fracaos y nosotros dándole la vuelta al mundo Y mira como estoy Y mira como estoy Que yo no me confundo Hay una pila de fracaos y nosotros dándole la vuelta al mundo Pa' que te informen Pisa del Norte, FM3 y la Che Es lo que tiene mi pasaporte Pa' Italia, Francia, Holanda Dale, anda Hace falta que te compone Canadá, Nicaragua, Perú Para los lujos, maje, triplicate, tocatú Si te ofreciera me abarra, me llaman Que en el rapazo te acogí Y mira como estoy Y mira como estoy Que yo no me confundo Que yo no me confundo Hay una pila de fracaos y nosotros dándole la vuelta al mundo Mira como cambia mi mundo Y mira como estoy Y mira como estoy Que yo no me confundo Mira como estoy Hay una pila de fracaos y nosotros dándole la vuelta al mundo Y te cogió la melodía Hay una pila de monólicos que piensan diferente Pero vamos a decir que la fiesta está caliente Quiero agarrarle la mente a la gente Que andaba por el chuma y yo no estaba por el oriente Que yo estaba apagado Abre, darte Yo estaba gozando, yo estaba melaneado Tu lo que no sabes que yo estaba de parte Y mira como estoy Eso Que yo no me confundo Hay una pila de fracaos y nosotros dándole la vuelta al mundo Y mira como estoy Que yo no me confundo Hay una pila de fracaos y nosotros dándole la vuelta al mundo Voy a arrancar el pasaporte En un segundo, en un segundo Voy a activar la visa En un segundo Mira como cambia tu rostro Mira, 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 mira En un segundo, en un segundo Mira como cambia mi rumbo Y me fui mandando Escucha Hace falta, hace falta que te comportes Bate piano, piano Conmigo no, habla Con mi pasaporte ¿Qué tú me decís? Hace falta, hace falta que te comportes Yo me cantito a mi consorte Conmigo no, habla Con mi pasaporte ¡Crienta! ¡Camina! ¡Vámonos! Conmigo no, ¿con quién? Con mi pasaporte Dale, repítalo otra vez Que te solten los pies ¡Tú sabes! ¡Vámonos! Conmigo no, ¿con quién? Con mi pasaporte ¡Mira! Conmigo no Con mi pasaporte Oye, que tengo visa del norte Conmigo no ¿Laira? Con mi pasaporte Y hasta de Polo Norte Conmigo no Análisis y piensa Con mi pasaporte Tú no estás viendo mi porte Conmigo no Y preparado, Cuba Con mi pasaporte ¡Dia vuelta! ¡No lo más que ahí! ¡Adiós! Conmigo no, ¿con quién? Con mi pasaporte ¡Malo para arriba a todo el mundo! ¡Malo para arriba a todo el mundo! ¡Malo para arriba a todo el mundo! ¡Pero para arriba a todo el mundo! ¡Vámonos! Con mi olor ¡Agua! Con mi pasaporte Aquí están Los que la ponen como van y no se quitan Los que cantan de verdad Sin maquinita Esto es de verdad, esto no se pasa por el Melodye. Hey, permiso. ¿Qué es este? ¿Qué es lo que pasa?